En esta introducción, darle la palabra a nuestra directora de carrera, quien ha sido la gestora, quien ha movido, digamos, y ha gestionado toda esta actividad, que no es menor, para compartir con todos ustedes, con todos nuestros invitados, lo importante que es esta temática dentro de nuestro programa curricular. Les conozco a ustedes a nuestra directora Carolina Escalona Villablanca. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco especialmente a nuestras invitadas el día de hoy. Quise den un tiempo para compartir con nosotros el importante trabajo que están realizando en cuidados paliativos. Pienso que llevamos muchos años desde la reforma, cuando se incorporaron, digamos, los cuidados paliativos a los pacientes con enfermedades oncológicas. Pero ¿qué ha pasado desde esa época? ¿Qué es lo que está pasando ahora con estos últimos cambios que se llegan a través de las últimas legislaciones? También conocer el importante trabajo que están haciendo ustedes como enfermeras y enfermeros, trabajando en prueba del bienestar de nuestros usuarios. Y como siempre, enfermería está en todo el proceso vital y en la etapa de morir. Al menos nosotros como carrera tenemos ese sello hace bastantes años en una de nuestras readecuaciones curriculares. Incorporamos esta temática como una asignatura dentro de nuestro currículum. Así que es una etapa muy importante también para nosotros poder comprometarlo con la experiencia que ustedes nos van a aportar en esta reunión. Esto está enmarcado también en la conmemoración del Día Internacional de la Enfermera. Con esto estamos dando finalizada una cantidad de conferencias que se hicieron desde la semana pasada hasta hoy. Así que solamente agradecerles la instancia que ustedes nos ofrecen para poder compartir con nosotros. Y eso principalmente. Y también, por supuesto, nuestros invitados que ya nos están acompañando. Muchas gracias, estimada directora. Y entonces, sin más preámbulos, dejamos con ustedes a Oriana Vergara. Adelante, Oriana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Voy a estar aquí atenta al chat, Oriana. Dado que lo más probable es que cuando estés compartiendo pantalla, como te indicaba aquí con la flechita, no puedas ver el chat, pero voy a estar haciendo la vinculación. Y lo otro es que pueden aparecer manitos, así que, en la medida que se vayan acumulando manitos y preguntas, yo te voy a estar interrumpiendo. ¿Bien? Muchas gracias. Adelante. Déjame compartir aquí. ¿Se ve claro? Yo veo súper bien. Se ve clarito, nítido. Si el público tiene problemas, también puede ir indicándolo. Pero hasta la hora se ve bien. Estoy viendo tu escritorio, parece. ¿Sí? Ahí sí. ¿Ahí? Sí. Sí, ahí sí. Ya, súper. Ya, bueno, lo primero, buenas tardes. Yo me presento, me llamo Oriana Vergara, soy enfermera, trabajo en el consultorio Miraflores de Temuco hace 15 años aproximadamente. Y nosotros llevamos un programa de cuidados paliativos comunitario que más o menos lleva ese periodo de tiempo. Somos un equipo pequeñito, pero que ha logrado mantenerse y sostener un programa que ha sido complejo desde el punto de vista de lo asistencial, pero hemos ido creciendo y nos hemos ido sumando también como unidad a otras unidades para poder enlazarnos y se ha ido generando un trabajo de bastante cooperación. Lo que me convoca hoy día va a tener dos partes. Lo primero, si ven en el fondo de pantalla hay un logo muy hermoso que dice Paliativos Ahora, pero primero vamos a partir con lo que nosotros tenemos. ¿Ya? Para poder llegar a una propuesta de ley de cuidados paliativos universales, algo que Chile no tiene, de lo cual estoy plenamente certera de que es una necesidad para poder darle dignidad a todas las personas, pero sí tenemos ciertas cosas. Entonces vamos a enmarcar muy cortito dentro de lo que tenemos en la ley. Como me presentaron las chicas, yo soy enfermera asistencial, soy magíster en docencia universitaria, pero lo que más me encanta es la parte de salud comunitaria. Así que el enfoque que nosotros como programa le hemos dado a nuestro trabajo va de la mano de esto. Lo primero es tener presente este concepto de dónde vienen los cuidados paliativos y es un vocablo muy significativo con respecto a lo que es el cubrir, el proteger a alguien, haciendo alusión al acto de aliviar síntomas o de aliviar el sufrimiento. Por ende, es un programa que no tan solo tiene que ver con el manejo de la sintomatología física de la persona, ni el tener este concepto de persona solo como en su concepto de enfermedad, sino todo lo que involucra. Y en eso la enfermería tiene una importancia con respecto a desde su formación a la ejecución de un programa, ya que nosotros tenemos a las personas y nuestro trabajo está ligado a todo el ciclo vital. Pero ya cuando hablamos de este concepto de poder cubrir o cobijar, escapa muchas veces a la atención netamente asistencial. Cuando uno es estudiante, muchas veces a nosotros lo que más nos preocupa es tener la habilidad técnica o procedimental, el hacer un procedimiento. Y en cuidados paliativos muchas veces este procedimiento queda relevado por la palabra, queda relevado por la contención, queda relevado por el estar presente en el momento más difícil que puede tener una persona o una familia, que es la finitud de la vida. Y este proceso de finitud de vida no tan solo involucra el estar en el momento de la agonía, sino que es del diagnóstico de una enfermedad que va a poner un, nos va a dejar en una etapa de fin de vida, ya se genera un quiebre y se genera una crisis familiar muy importante. En estos momentos Chile tiene una ley de cobertura para la patología oncológica, aunque aún estamos muy al debe en esos porcentajes para poder dar la mayor atención a una población que va en crecimiento, pero adolecemos de mucha cobertura en patologías que generan dolor a nuestros pacientes. Una definición que hace mucho sentido desde el punto de vista de la Organización Panamericana de la Salud es que el cuidado paliativo es apropiado para el paciente con enfermedad avanzada. Y eso ha sido uno de los puntos que a los paliativistas que iniciamos este movimiento nos ha hecho sentido siempre. O sea, tenemos una cobertura para el paciente oncológico, pero estamos plenamente conscientes que tenemos un grupo alto de la población que se beneficiaría indudablemente de los cuidados paliativos, que esto les generaría protección, que les generaría también dignidad a su atención, tanto a ellos como a su familia. Por ende, nuestra propuesta es lo que más adelante vamos a presentar, que va de la mano de esta enfermedad avanzada, progresiva, pero que no tan solo tenemos el concepto de la persona, sino que es su familia, y con un aspecto psicosocial, espiritual, que cobra una alta relevancia. El objetivo es lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su familia, y obviamente la medicina paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso normal, que eso es algo muy relevante dentro de lo que nosotros queremos presentar. ¿Qué es lo que nos está confirmando la evidencia en estos momentos? Se estima que anualmente hay 40 millones de personas que necesitan cuidados paliativos a nivel mundial, y que solamente el 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la recibe. Y este es un dato que es extrapolable a nuestra realidad sudamericana y extrapolable a la realidad chilena, considerando que en estos momentos hay unidades base que tienen cuidados paliativos no oncológicos, pero sí tenemos la cobertura del cuidado paliativo oncológico que le hemos intentado desarrollar a cabalidad en cuanto a lo que son nuestra formación y el ahínco que le ponen todos los equipos. Pero en el fondo también hay que considerar que, desde el punto de vista formativo, la especialidad médica de cuidados paliativos no tiene reconocimiento por el CONACEM, lo mismo pasa con enfermería, entonces se está trabajando en poder avanzar esto para poder ir dando también puntos que sean clínicos y que nos vayan permitiendo las mejoras de los procesos. En Chile tenemos una historia bastante larga con respecto a lo que es el Programa Nacional de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos. Ese es el nombre que tiene nuestro programa en Chile. Yo desarrollé los hitos más importantes en esta ponencia que iniciaron en 1994 con un programa muy ambicioso que estaba tan centrado en la intención de que las personas con cáncer avanzado tenían que tener la atención que les generara dignidad y cuidado al final de la vida. Y por ahí hay una colega muy representante de estas acciones. Esto es lo que el sistema en estos momentos reconoce dentro de los primeros albores. Comenzaron los financiamientos de los servicios de salud en el 98 para tener en cuenta que desde el 94 al 98 se trabajó con mucho ahínco pero sin financiamiento. Y se inició un trabajo muy potente considerando que en el año 2000, por ejemplo, se comenzó a integrar la radioterapia paliativa. Y desde el 98 al 2000 financiamiento a 14 servicios de salud. Dentro de esos estaba incorporado ahora Ucanía Sur. Nosotros que somos y pertenecemos acá. En enero del año 99 se generó una norma técnica, la número 32, que ha ido avanzando y ya por lo menos teníamos una directriz que nos permitía a las unidades de cuidados paliativos tomar un camino y poder ir enfocando nuestra atención. El arte de la enfermería era distinta en cada unidad pero teníamos un camino trabajando en el cual se empezaron a publicar protocolos y se empezó a hacer un trabajo sistemático donde uno de los puntos muy fuertes fue que el año 2005 se instauró en el régimen de garantías explícitas en salud en la norma general de técnicas del programa y de enfermedades. Hemos seguido creciendo desde el 2006 en adelante. Se publicó ya un manual de cuidados domiciliarios infantiles, la norma general técnica actualizada al 2009, guías clínicas del MinSAL del 2011 con su actualización el 2013. O sea, un camino recorrido bastante amplio a nivel país que nos debe hacer sentir mucho orgullo con respecto al trabajo porque no ha sido fácil partir de cero también mostrando que esta persona en la terminalidad de su vida era importante y que todo el recurso que se involucraba en su atención valía cada uno de los esfuerzos terapéuticos realizados. El 2016 se incorporó a este proceso del GES con el cáncer progresivo y no progresivo con una garantía que maneja el dolor en todas las etapas de la enfermedad oncológica. Y ahí fue muy importante este cambio para poder empezar a incorporarlo ya más de lleno en la atención primaria. Al hablar de las etapas y al incorporar ya más desde el punto de vista de lo que involucraba a una persona que podía estar en su domicilio, pero aún hay muchos problemas con las canastas por cuestiones que son netamente administrativas en las cuales las atenciones primarias que dependen de la municipalidad les ha costado muchísimo poder incorporar ciertas cosas. El 2018 parte este Plan Nacional del Cáncer hay opiniones variadas con respecto a esto, pero ya es un hito muy importante para poder hablar de esta Ley Nacional del Cáncer, la 21.258, que tiene un nombre muy importante, Claudio Mora, que tiene como hito el 2020. Y seguir creciendo en este plan nacional. Eso es lo que tenemos nosotros en estos momentos, es nuestro bastión desde el punto de vista administrativo y jurídico, ya que el cuidado paliativo en estos momentos en Chile está avalado y está centrado en la atención del paciente con cáncer, del paciente y su familia. Desde el punto de vista de enfermería, en Valdivia, el 3, 4 y 5 de octubre del 2019, se realizó el primer Congreso Nacional de Cuidados Paliativos, lo organizó la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, una entidad que igual lleva muy poquito tiempo en formación, y se generó una reunión en la cual tuvimos la opción de participar todos los enfermeros paliativistas que estábamos en ese momento, en esa instancia formativa, y se generó la instancia de diálogo, de discusión y de génesis de un capítulo de enfermería dentro de esta sociedad médica. Iniciamos un camino que tiene una trazabilidad nacional, que tenía un punto muy particular con respecto a lo que nosotros necesitábamos en cuanto a la unión, en cuanto al enlace, en cuanto a la experiencia que tenían otras unidades, en cuanto a conocer nuestras realidades, completamente distintas las del norte, metropolitana y sur, y lo más importante, poder generar una red en la cual las enfermeras o la enfermería paliativista fuera creciendo, ¿ya? Así que este camino partió en una sala, finalizando nuestra actividad, pero fue una génesis que no se quedó tan solo en esa instancia, sino que perduró. Y llegó la pandemia demasiado rápido y se comenzó a hacer un trabajo en el cual muchas de las acciones, por ejemplo, humanización del cuidado en el final de la vida, uso de vida subcutánea o recomendaciones hacia los equipos de salud fueron emanados por este capítulo para equipos de enfermería que en forma habitual no veían pacientes en etapa final de vida, pero que por la explosión de la pandemia y por la necesidad de atención de estos se tuvo que realizar. Por ende, el capítulo comenzó un trabajo muy fuerte de difusión de material y de estar presente en unidades en las cuales ya el paciente paliativo no era simplemente el paciente oncológico, sino que estábamos en un contexto de pandemia muy potente en el cual todavía estamos y que ha relevado el cuidado paliativo a una esfera en la cual muchas personas ni siquiera sospechaban la preponderancia de esta acción. Por ejemplo, la Universidad Autónoma tiene parte formativa en el Centro de Escucha que tiene su acción en el Hospital Hernán Enríquez que en este periodo ha tenido un trabajo muy potente en el acompañamiento a funcionarios del hospital y ha tenido también seguimiento a pacientes y familiares de personas fallecidas por COVID. Eso es una instancia en la cual también se ha hecho presente el estado de la formación en cuidados paliativos con la parte del acompañamiento y la humanización de la atención. Por ende, nuestro trabajo comenzó también a mostrar que teníamos que hacernos presente en otras unidades y fue una génesis muy importante también transversal a lo largo del país. Se comenzaron a dar ciertas condicionantes que son importantes de ver. Una de esas es la ley de eutanasia. Ya tuvimos una reunión macro. Nosotros estamos divididos por zonas, metropolitana, norte y sur, en la cual teníamos y tuvimos una postura con respecto a lo que era esta ley de eutanasia. Ya. Como enfermería paliativa. Pero planteamos si esto era la única forma de morir dignamente en Chile. Ese fue y es nuestro impronta. Por ende, ante una ley que ya estaba prácticamente lista, nuestra postura tenía que ser la apertura para generar algo que no fuera de mínimos, sino que de máximos. Y se planteó una propuesta de ley de cuidados paliativos universales. Nos atrevimos a muchas cosas. Las colegas que están en Santiago se atrevieron a generar una carta que fue publicada en el Mercurio. Una carta muy significativa en la cual lo más importante era que nosotros considerábamos considerábamos que las personas necesitaban para tener una muerte digna otro camino y no tan solo que fuera la ley de eutanasia. Haciéndonos nosotros completamente, teniendo una postura muy clara con respecto a esta ley, nuestras energías se iban a canalizar en la propuesta de una ley de cuidados paliativos universales. Una propuesta muy ambiciosa, muy desafiante, pero creo que no es una de las leyes que creo que va a ser capaz de beneficiar en cuanto a lo que es a la atención a un porcentaje más alto de población a nivel país. Y llegó una invitación a una mesa de trabajo en la cual se comenzó, nos reunimos representantes del norte, centro, sur y metropolitano a generar ya un producto y nos dimos cuenta obviamente que aquí no tan solo podíamos trabajar enfermeros y enfermeras, sino que teníamos que abrirnos a otros profesionales, a expertos en la materia y ya esto se comenzó a transformar en un movimiento, desde mi punto de vista, un oleaje muy fuerte en el cual se han trabajado ideas borradores, tras borradores, pero tuvimos que empezar a mandar textos y elementos que se fueron a despachar, eso es un borrador dentro de tantos, ya con una propuesta participativa que busca la generación de una ley de cuidados paliativos universales. También comenzó un trabajo en redes, con esto yo ya termino mi parte, en la cual obviamente aparece este capítulo de enfermería, con el nombre que tiene esta temática que es paliativos ahora, que es muy intenso, se ha contactado personas ligadas al área del extranjero, que son personas que están en las más altas esferas dentro de la atención, y obviamente vamos sumando redes, ya no solo es del capítulo de enfermería, sino un movimiento social que va a ser o que es necesario para que esta ley pueda tomar fuerza y para que idealmente esta propuesta se pueda generar en ley. El trabajo ha sido muy intenso, un trabajo muy dinámico, en el cual estamos tratando de dar participación a todos los que sientan que esto puede ser un camino a tomar y por eso estamos acá en estos momentos. Eso es lo que yo tengo preparado y es el contexto en realidad con lo cual nosotros estamos trabajando. Muchas gracias, Oriana. Hasta la hora no hay preguntas. Puedes continuar. Yo no sé si está la Rosana ya conectada. Sí. Hola, Oriana. Ahí me escucha. Hola. Hola. Hola, muchas gracias. Sí estoy conectada, no sé si me ven. Sí, pero puse en compartir la ventaja. Y se ve, Ros. Ros, se ve muy bien. Sí, bella. Primero, felicitar a Oriana de verdad por el trabajo y por la bella presentación que hizo. De verdad nos hizo un gran honor de poder hacer este resumen de nuestro caminar como paliativistas y como ahora este gran movimiento. Oriana es la delegada de nuestra macrozona sur. Así que también ha tenido barro trabajo. En sí, hemos tratado de integrar a todas nuestras colegas del norte del centro sur. Y bien, mira, para dar paso a lo que nos decía Oriana, yo voy a hacer una breve presentación de qué se trata este movimiento del paliativo sabor. ¿Ok? Estamos claros, como bien nos adelantaba Oriana, que Chile necesita una ley, pero una ley que de verdad brinde cuidados paliativos universales, que no solamente se restrinja al oncológico. En eso yo creo que no hay duda y no hay quien se oponga, ¿cierto? Porque existe esa realidad latente y que nos necesita. Pero, ¿qué pasa con esta ley de cuidados paliativos universales? ¿En qué anda? Bueno, les informo que existe un proyecto de ley iniciado en mensaje presidencial el día 27 de marzo del 2019. Este proyecto de ley versa sobre reconocimiento y protección de estos derechos de todas las personas con enfermedades terminales y el buen morir, indican. Fue aprobado y esto vale, hay que recordarlo porque si ¿en qué estamos? Fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y enviado a segundo trámite legislativo en el Senado de la República. O sea, no es una ley que recién vamos a empezar a presentarla a la Cámara de Diputados, no es que ya dio un gran paso, pero algo pasó y fue pues el 2019 donde todo destalló y nos jugó en contra algunas cosas. Entonces, desde ese año, desde julio del 2019 se encuentra en espera por ser discutido en comisión del Senado. Así que se ha intentado aperturar nuevamente cierto a reiterar la urgencia de suma discusión y no se había podido hacer. ¿Quién beneficia? ¿Qué pasaría con esta ley de cuidados paliativos universales? Pues bien, beneficiaría a todas las enfermedades crónicas o a las personas que sufren estas enfermedades crónicas avanzadas con pronóstico de vida limitado. Esta es una nueva terminología que nosotros queremos dar y que dar a conocer y empezar a educar en este aspecto a toda la población. ¿Ya? Porque es fácil decir enfermos terminales, pero eso de terminalidad en cuidados paliativos a nosotros como que no nos gusta esa palabra. ¿Sí? No nos gusta, no está, éticamente no resume y no acoge todo aquello que es este proceso de enfermedad crónica avanzada de un paciente que tiene un pronóstico de vida limitado. ¿Ya? Y es una nueva terminología que queremos inducir en este campo y que toda la sociedad ya sea científica o social o sea, también este conociendo. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos nuestros varios listados en deficiencia cardíaca, renal, gástrica, las neurológicas, etc. Tanto en adulto como también pediátrico. ¿Y por qué es necesaria? ¿Por qué? Porque para comenzar, la Organización Mundial de la Salud detalla, indica que los cuidados paliativos es un derecho humano y además por dignidad, por equidad y por justicia. Porque no solamente los pacientes con cáncer tienen derecho a recibir esta prestación GES, sino que también ya corresponde brindar a toda la otra población que queda. Entonces, los que solo corresponden un 38% es pacientes con cáncer, el total de personas que requerirían de cuidados paliativos. Entonces, por eso que se formó esto de paliativos ahora y ¿quiénes somos? Somos un movimiento social porque ahora ya no estamos limitados a ser enfermeras. Como bien dijo Oriana, hemos invitado, hemos aperturado, de hecho, para empezar a trabajar en todo esto, invitamos a médicos, invitamos psicólogos, invitamos a asistentes sociales porque entendemos que cuidados paliativos es un trabajo en equipo. Entonces, somos un movimiento social que promueve la necesidad urgente de una ley de cuidados paliativos universales para que en Chile las personas con enfermedades crónicas avanzadas con pronóstico de vida limitado puedan tener la posibilidad de acceder a un equipo que vele por el manejo de sufrimiento, dolor y otros síntomas para saber que sí hay otro camino y un verdadero camino para empezar a acoger a esas personas en su última etapa de vida. Y bueno, aquí vemos cómo pueden ustedes ayudar. Sí, cómo nos pueden ayudar de muchas maneras ingresando a nuestras páginas y a nuestras redes sociales. En Facebook, en Facebook, por ejemplo, tenemos nuestra página dice Paliativos Ahora como grupo abierto, en Instagram Paliativos Ahora, en Twitter Paliativos A, no sé si se nota la diapositiva. Rosana, al parecer está pegada hace unos minutitos la presentación. Hay algo que está ocurriendo ahí, no se alcanza a ver solamente la primera lámina es la que hemos tenido presente durante estos últimos minutitos. No ha corrido la presentación. Está compartido Rosana el escritorio. El de, claro, el escritorio de cuidados paliativos. tienes que colocar la presentación, no sé. pantalla completa. Sí, la presentación. Ahí está. Pantalla completa. Eso es. Ahora sí. Ahí, ahí se ve. Sí. Pantalla completa. Sí. Allí. No. Abajo, en la barra naranja, hay uno de presentación. sí, 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 cuando lo pongo ahí, ahí está. Me, no sé si llega a poner, sí. Es que yo lo veo acá en la pantalla, pero no, se queda pegado, me parece. A ver, de nuevo. Allí, ahí se ve, ¿cierto? Sí, ahí lo creo. Abajo, a la derecha, dice pantalla completa. Ponga pantalla completa. lo pongo, lo pongo pantalla completa y no sé qué pasa. Bueno. Lo pongo pantalla completa y no avanzó. De hecho, eh, oye, qué pena. Ahí está, lo puse pantalla completa y no avanzó, no sé por qué no avanzó. se quedó pegado. Ahí, ahí está. Y la presentación. No me coge la presentación completa. No, no. Ahí se ve por lo menos, yo creo que hay mientras tanto, porque no, no se me, no se abre más. Bien. En todo caso, esa es la de, esa es la, la página de nuestras redes sociales. Bien. En Facebook, en Instagram y en Twitter. También nuestro correo, nos hemos generado eso para poder empezar a convocar y en la primera donde dice firma del change.org sería súper interesante que nos puedan ayudar a difundirlo para poder firmar esta, esta petición. De hecho, ya vamos más de 4.000, como indica ahí en la pizarra, 4.456 firmas y dentro de eso, bueno, han estado escribiendo muchas personas el por qué firman, son motivos muy humanos, muy justos, daría muchas ganas de empezar a compartir los motivos porque de verdad, instan a seguir con muchas ganas en este camino que nos hemos trazado. Además, bueno, ¿y en qué estamos ahora nosotros como movimiento? Empezando a conformar nuestras mesas de trabajo, a dividir así como comisiones, empezar a trabajar en redes, en hacerlo bien político, en la construcción de nuestra página web y organizando en algún momento, vamos ya al futuro, organizar seminarios para que toda la sociedad conozca y también se mueva en este camino del gran paliativos ahora. Entonces, básicamente, nosotros hemos venido acá a invitarlos, por favor, a convocarlos, que ustedes, como una de las universidades más importantes también del sur, también promuevan este movimiento de paliativos ahora y que si desean unirse, pues bienvenidos. Nosotros estamos hábidos de recibir mucho, mucho apoyo para empezar a mover más gente mucho más en el sur, en el norte de Chile, así que estamos dispuestos a escuchar también sus propuestas, sus ideas, ¿sí? Así que eso, eso es la presentación mía. No sé si me estaría olvidando algo más, señora Lea, porque con Lea somos también parte del capítulo. Lo ha hecho estupendo, está muy bien lo que ha dicho. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias y que lo voy a dejar por acá. Hay mi página de paliativos ahora. En el chat voy a ponerlo, los datitos del Facebook, del Instagram, del Twitter para que nos siga y para que promuevan. Así que nosotros estamos muy interesados, de verdad, en que nos puedan apoyar y en dejar sus contactos para poder estar en contacto de comunicación. Perfecto, muchas gracias. Sí, al chat. no todos tienen acceso, pero podemos compartir con todos después todos estos datitos. Bien, hasta la hora no tenemos preguntas, Carito, no sé si tú alcanzas a ver. Oriana. No sé. Bien, María Lea, ¿tiene algunas palabras? Pero claro que sí, si usted me lo permite, por favor. Por favor. Encantada, por favor, por favor, es todo un honor para nosotros tenerlas aquí en la universidad. Ahí están llegando los gatitos. Adelante, por favor. Bueno, mis queridas y queridos que están a lo largo de nuestro querido Chile, yo siempre digo de norte a sur y de cordillera a mar o de mar a cordillera, como usted quiera, pero debemos estar unidos. Enfermería necesita estar unida, tomarse de la mano y hacer propuestas en conjunto. Las personas de Chile necesitan que estemos nosotros juntas. dijo hace mucho tiempo atrás Florence Nightingale que nosotros éramos quienes hacíamos abogacía por las personas y sus familias, aquellos que estaban en el proceso de término de vida. Sin embargo, a lo largo de los tiempos hemos olvidado porque hemos sido presas del paradigma biomédico que tampoco me opongo porque estas son corrientes que han ocurrido a lo largo de la historia, pero hoy nosotros enfermería debemos cambiarlo, debemos cambiarlo considerando que la vida es magnífica, es el regalo más grande que se nos ha sido otorgado desde comienzo hasta su fin por cuanto el cambio de paradigma es hacia un modelo de continuidad de los cuidados, continuar los cuidados sin haber un abismo. fíjate que cuando yo era alumna me encantó lo que decía la Virginia Jefferson que han pasado mucho tiempo hasta que otros otros teoristas ahora de rango medio han hablado de la tranquilidad o el acompañamiento en el bien morir. ella habló que enfermería era el acompañante y el abogado de las personas no importando su edad, su sexo, su etnia, su religión, sin discriminación éramos los acompañantes de comienzo de la vida hasta el final de ella tratando de buscar lo mejor para ellos, para ellos las personas enfermas y su familia. Nunca debe apartarse a la persona enferma de su cuidador principal, su familia. Si esta no existiera que pudiera ocurrir debe ser un cuidador que le haya acompañado a lo largo del tiempo por cuanto lo que decimos las enfermeras que formamos este capítulo de enfermería paliativa es que debemos aunar nuestros esfuerzos para que desde la formación básica de las enfermeras y enfermeros exista la información relacionada con los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no son solo el fin de vida cuando yo estoy agonizante. En cáncer es mucho más fácil decir aquello y fue el iniciador de este movimiento. Por ello es legítimo que hayan sido a lo largo del mundo los programas de cáncer quienes hayan iniciado los cuidados paliativos oncológicos por cierto pero los tiempos cambian y las enfermedades crónicas avanzadas o progresivas también requieren la participación y cuidado de las personas que están aquejadas por aquello. ¿Esto qué significa? Las distintas sociedades científicas de enfermería que están en enfermedades cardiovasculares en diabetes mellitus en enfermedades respiratorias crónicas en enfermedad renal avanzada o terminal y otras VIH por cierto estén participando de estos cuidados no tienen por qué ser solamente una unidad como son los cuidados paliativos a personas con cáncer quienes están aquí al presente sino que deben ser todas las sociedades científicas y las universidades quienes sean responsables de la formación en cuidados paliativos dado que es un derecho humano indiscutible los cuidados paliativos mis queridas y queridos no se oponen a nada al contrario invitan a todos a resguardar la vida y acompañar a las personas los cuidados paliativos son los compañeros de viaje de todos aquellos que han partido o que están por partir solo solo toques el corazón y un poco deje curso a sus emociones y piense cuando ha partido alguien que usted ha amado que hubiere deseado para él tocarle la mano abrazarle tal vez decirle todas las palabras que alguna vez quiso y no se las dijo entonces enfermería tiene la doble responsabilidad educación y salud necesitamos formar a todos nuestros alumnos en cuidados paliativos no solamente oncológicos sino que dirigidos a todas las personas que requieren cuidados y además a la formación de especialistas en cuidados paliativos en el postgrado el movimiento que estamos invitándolos a todos ustedes es porque existen dos leyes que están en el senado nosotros deseamos impulsar y priorizar en salud pública es imposible trabajar si no se prioriza siempre hay algo que es primero que otro lo cual no quiere decir que lo que quede en segundo plano no se lleve a cabo debemos priorizar la ley de cuidados paliativos universales porque las personas tienen derecho a vivir hasta el último día en que ellos vivan y a sentir que son queridos cuidados y protegidos no nos oponemos a nada pero buscamos perfilar esto por eso decimos cuidados paliativos ahora esa es la invitación muchas gracias muchas gracias que hermosas palabras estimada directora algunas palabras la verdad que después de escucharlas me dan ganas de aplaudirlas pero la virtualidad quizás no nos permite efectuarlo pero la verdad que estoy como muy emocionada al escucharlas y lo voy a unir un poquito con lo que escuchamos el viernes de la tarde porque en el fondo ustedes no están esperando qué es lo que cuidados paliativos hace por ustedes sino lo que ustedes van a lograr por los cuidados paliativos y qué es lo que ustedes también van a aportar con eso al cuidado de la población me impacta escuchar la la pasión o la demencia por llamarlo de alguna manera con lo que ustedes nos están transmitiendo y espero que eso también se pueda transmitir a las personas que estamos hoy día acá hay varios estudiantes también que nos están acompañando y nosotros tratamos de transmitir esa pasión pero quizás como somos caras quizás un poquitito más conocidas o de repente un poquitito más repetidas no siempre lo podemos hacer de la manera como lo he escuchado hoy día entonces yo solo quiero felicitarlas en cuanto que están haciendo un trabajo loable terminando aquí inmediatamente voy a firmar la propuesta para apoyar la firma que se apruebe digamos esto en el Senado pero esto yo creo que es mucho más profundo va mucho más allá y es impresionante como ver colegas que se emocionan y se apasionan con un tema como en este caso los cuidados paliativos que es tan importante en todo el ciclo vital y dedican su tiempo para que esto se formalice pensando en todos nosotros porque a lo largo esto nos beneficia a todos como seres humanos eso es que la verdad que estoy como muy emocionada desde ese punto de vista y quería aprovechar la instancia para que quizás nos comentaran cómo es su diario vivir en cuidados paliativos pensando en que están de manera tan cercana con gente que tiene dolor con familiares que están cuidando a personas que están en una situación terminal cómo lo enfrentan ustedes como enfermeras para que quizás también nos pudiesen comentar un poquitito aprovechando que tenemos algunos alumnos en la audiencia Yo dejaría que Ross que está mucho más en la clínica que yo yo sigo haciendo visitas domiciliarias a familias muy queridas con la cual atendí hace muchos años cuando yo era la enfermera del hospital Barros Luco Trudeau en que visitaba nos dividíamos en los sectores y hacíamos visitas domiciliarias juntos con los voluntarios damas de verde entonces voy a dejar que la Ross le comente más como ella hace ahora y después yo le puedo dar algunos pequeños tips Sí mire claro no hablé de donde yo laboro yo ya llevo 11 años en cuidados paliativos trabajo actualmente en el hospital Sotero del Río que es una de las unidades del servicio de salud metropolitano suroriente cubre Puente Alto San José y Pirque de hecho a nivel nacional somos como la segunda unidad que tiene la mayor población de cuidados paliativos de pacientes de cuidados paliativos y solo nos lleva el primer centro más o menos tenemos como 90 pacientes 80 o 100 pacientes nomás a la fecha tenemos más de 900 pacientes en seguimiento mi trabajo también es full clínica y gestión soy la enfermera coordinadora de esa unidad y bien como nuestra población es grande intenso nosotros cubrimos las tres áreas en cuidados paliativos hacemos visitas domicilios trabajamos también a nivel hospitalario y además también en lo que es en la parte ambulatoria ya es muy interesante el trabajo es muy intenso nosotros somos un equipo muy afiatado multidisciplinario y médico enfermera psicólogo asistente social técnicos paramédicos y el mismo conductor que también es parte de nuestro equipo ahora por la pandemia aún más se ha hecho más intenso la demanda de atención de pacientes en hospital y en domicilio ha aumentado hemos tratado de restringir pacientes en presencial en ambulatorio pero aún así es intenso el cómo vivir cuidados paliativos es muy bonito de verdad si hay alumnos aquí escuchándome yo también he trabajado por ejemplo en cirugía he trabajado en medicina he trabajado en medicina agudos llevo ya más de casi 19 años como enfermera y siento que en cuidados paliativos es como que uno se desarrolla en todos los aspectos porque el cuidado es integral uno acá como enfermera tienes que saber gestionar tienes que saber de clínica tienes que saber también educar tienes que también investigar tienes todos los campos que desarrollar enfermería es muy rico porque además estás más cerca del paciente con la familia cuando vas a visitarlo su casa estás allí en su espacio conoces más del paciente de su realidad y como enfermera uno empieza a gestionar y ves las necesidades y pesquisas muchas cosas eso es lo que a mí me ha enseñado cuidados paliativos no solamente ver y colocarle un medicamento a un paciente sino además mirar qué más hay para poder yo cuidar y de repente aportar más en el bienestar de nuestro paciente trabajamos eso centrado en el paciente sus necesidades junto con la triada pacientes familia y equipo de salud entonces y esto y esto es lo que me enseñaba básicamente paliativo y además una mirada compasiva creo que la mirada compasiva no puede dejarse de lado siempre y en paliativos es aún más cuando empezamos en esto de la pandemia por ejemplo hagamos la cartilla de humanización del cuidado cuando estos pacientes de repente algunos morían solos hemos ayudado hemos trabajado bastante en los hospitales y nos decíamos mira porque nosotros en paliativos siempre estamos con esta mirada compasiva con esto de estar mirando a todas las necesidades no solamente lo físico sino también lo biopsicosocial y espiritual de nuestro paciente y decíamos mira a muchas de otras colegas porque yo hablaba con mis colegas de agudos de la UCI decía oye ustedes estaban acostumbrados en esto y cómo lo hacen cómo lo hacen en este vivir que sabías que tu paciente iba a fallecer y todo pero cómo lo hacen porque hubieron muchos colegas que nunca estaban acostumbrados a saber morir pacientes no estaban acostumbrados porque además también el morir en COVID es muy triste mucho más penoso hasta nosotros mismos también nos chocaba nos dolía pero aún así estábamos allí y empezamos a enseñar qué consiste esta mirada compasiva en este cuidado humanizado y empezamos a generar esta cartilla con todas las enfermeras las colegas del capítulo entonces hemos tratado de transmitir de alguna otra manera cómo la enfermería en cuidados paliativos puede generar más allá de solamente ¡ay qué pena! trabaja en paliativo no sino ¡oye qué bien! trabaja con mirada compasiva enfocada en el paciente y en su familia y con un trato muy muy humanizado y súper coordinado porque aquí en cuidados paliativos es súper importante el cuidado continuo de nuestro paciente desde que mi paciente está hospitalizado lo pequisaron en cáncer avanzado después pasa por ambulatorio y de repente está en su domicilio el trabajo tiene que ser continuo el cuidado tiene que ser continuo y el cuidado es nuestro es de enfermería entonces tenemos que cuidar eso hemos aprendido a trabajar en red hemos aprendido a coordinar con atención primaria nosotros trabajamos bastante con atención primaria ellos saben que cuenta con nosotros nosotros también sabemos que contamos con ellos están nuestros teléfonos disponibles nosotros los orientamos visitamos nuestros pacientes entonces nuestro paciente no queda ahí en el aire no queda en el limbo una vez que se va a hospital estamos siguiéndolo en domicilio y cuando está en ambulatorio también y de verdad podría hablar mucho más tiempo así que yo solamente resumen eso porque me apasiona pero de verdad les invito que si en algún momento ustedes quieran alguno de sus alumnos hacer una pasantía acá en mi servicio que es uno de los servicios también que es más completo donde se trabaja en paliativo bienvenido pongámonos de acuerdo yo voy a poner ahí mi correo para poder corrinar sean bienvenidos de verdad para que aprendan desde pregrado esto que es cuidado paliativo que no solamente se limita a enfermería en algún momento sino que en todos en todas las áreas de enfermería van a necesitar algo de paliativos así que eso se viene y eso es lo que uno quiere seguir motivando gracias Rosana muchas gracias muy claro entre medio no sé Oriana quiere hacer algún aporte mientras tanto les leo Jenny Katherine Caniupan solo felicitar a los colegas difícil generar acción en pos de beneficio de los pacientes hay mucho trabajo y dedicación tras ello tiempo personal pero sobre todo amor al cuidado éxito en lo que venga yo creo que en paliativo hay un perfil bien particular que te enseña lo básico que todos tenemos que es nuestra humanidad te expone a lo más puro que tú eres cuando llevas ahí harto tiempo después te vas abriendo y vas descubriendo lo importante de lo simple yo para mí es esa definición lo importante de lo simple es difícil sobre todo cuando tú estás estudiando una carrera en la cual muchas veces se releva el procedimiento se releva lo técnico se releva el hacer la enfermería paliativa te devuelve a lo compasivo te devuelve a la lectura te devuelve a la biografía de las personas y eso se refleja después en ti se refleja en el estudio de tu biografía en el estudio de tus pérdidas en el estudio del manejo y en el estudio de también darnos cuenta de cuán humano se necesita para ser enfermero por ende yo creo que dentro de todas las áreas es una de las más hermosas pero también te nutre te nutre como persona te desgasta sí te agota sí se comparte sí se necesitan equipos afiatados mi equipo es maravilloso hay días buenos días malos días feos días maravillosos y al final se vuelve una familia y también tu familia se vuelve un centro que es muy importante en el cual a diferencia de lo que piensan muchas personas el centro de nuestra acción no es la muerte porque la muerte es solo un momento la vida de esa persona la biografía de esa persona es con lo que nosotros nos encontramos desde el ingreso y su muerte es solo un punto es más el contacto que nosotros tenemos después con las familias haciendo acompañamiento es un proceso súper potente en el cual nosotros no podemos olvidarnos no puede ser que esta persona fallezca y el equipo que hacía su atención en forma integral desaparezca del sistema ya tenemos que somos responsables de esa etapa en la cual también ha sido un espacio que enfermería ha ido ganando incorporándose por ejemplo en los centros de escucha generando esas instancias en las cuales las personas sienten que nosotros no simplemente estábamos ahí para el proceso de un integrante sino que realmente la familia era nuestro centro obviamente como todo desafío yo a veces pienso ¿por qué me metí en esto? cuando uno empieza a ver que es algo grande cuando uno ve que sale su nombre por ejemplo es algo súper potente porque ya no es tan solo y lo mismo que le tiene que pasar a las chicas no es que sea la enfermera de tal lado sino que aparece tu nombre tomar desafíos tomar por ejemplo ya yo me hago cargo de ciertas cosas también pero creo que éticamente hay que hacerlo ¿ya? soy una convencida de que este proyecto es un proyecto que va a a generar una instancia súper potente para la salud del país y cuando uno lo piensa vale la pena vale la pena en todo sentido o sea la enfermería paliativa debe ser transversal tenemos que sacar el encuadre que solamente la vamos a ocupar en la finitud de la vida cuando uno tiene esta formación paliativista es una formación que nos acomoda muchísimo considerando la gran cantidad de pacientes crónicos con los cuales nosotros estamos trabajando en estos momentos Uriana muchas gracias y para para ir terminando lo mejor yo de verdad nuevamente las invito a que participen en esta en este movimiento sepan y sientanse orgullosos que este movimiento lo estamos promoviendo a nivel nacional y que nació de enfermería ya nació de enfermería y por tanto mucha gente se asombró ¿de dónde nació paliativo? y esto y lo otro sí nació de enfermería mediante una carta que movió una carta que hizo ruido pero que nosotros quisimos hacerlo impulsados y de verdad o sea con el gran ejemplo que tenemos de nuestra querida Lea Derio ella también es un baluarte y un gran ejemplo en esto de promover cuidados paliativos a nivel nacional no nos podemos quedar atrás hay que seguir el ejemplo hoy estamos nosotros más adelante vendrán nuestros alumnos queridos así que los invito a que firmen la propuesta los invito a que se contacten nuestras redes que estén dispuestos cuando los convoquemos en algún seminario en alguna convocatoria y si ustedes tienen canales de vía de comunicación por donde nosotros podamos hacer algún tipo también de propaganda de convocatoria por favor les pedimos que nos puedan apoyar así que eso muchas gracias muchas gracias antes de antes de tengo la manito levantada hace un buen ratito de parte de Roxana Roxana tienes alguna pregunta algún comentario sí solamente un comentario a las colegas felicitarlas por el tema felicitarlas por la pasión con la que entregaron el tema yo concuerdo con Carolina yo creo que cuando uno es enfermera de corazón uno transmite eso y yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo realmente merece el apoyo el apoyo de todos nosotros no solamente decir pucha que hablan bonito sino a lo mejor reflejarlo en gestos yo creo que una idea que me surgió porque yo creo que ustedes son las especialistas en estos temas y a lo mejor como nosotros podemos como universidad inculcar esta pasión a nuestros estudiantes a lo mejor que ellos realicen educación a formar monitores en cuidados paliativos porque como ustedes decían hay que cambiar el concepto no es cuidado paliativo sinónimo de muerte sino que es el acompañamiento no solamente al paciente sino que a la familia y ahí uno observa de manera integral y holística todo lo que es el cuidado yo creo que bueno yo lo he vivido de manera familiar el tema de cuidados paliativos y yo creo que el acompañamiento que hace el profesional de enfermería se destaca porque no es solamente la pastilla para el dolor o el medicamento sino que es un es como la esencia es como el alma de la gestión así que le agradezco su presentación y me quedo con material disponible para poder generar por lo pronto la firma y tratar de divulgar entre los conocidos que firmen y bueno aquí Claudia es la que lidera aquí la parte de los cuidados paliativos gracias gracias que lindas palabras igual Marcelo felicitación del equipo por la hermosa labor que realizan su nota de cariño que se nota que le ponen el cariño que colocan en su hacer motiva a todos nuestros estudiantes Cristina Álvarez yo fui alumna de Oriana esperaba sus clases gracias a ella amo APS así que muy buenos comentarios ya estamos cerrando el premio a la hora cierto respetando los tiempos agradecerle enormemente a Lea a Rosana a Oriana a todas quienes hoy día son un lujo que las tenemos y que nos han dejado muy inspiradas para poder seguir trabajando como lo hemos hecho un cuidado paliativo en nuestra carrera y las últimas palabras de cierre por parte de nuestra directora de carrera para ir concluyendo muchas gracias Rosana María Lea y Oriana Carito ¿estás muteada? la veo muteada parece que no si bien si me permites me permites unas pequeñas frases bien mi querida y queridos nosotros estamos para ayudarles no estamos solamente solicitando su apoyo y que hagamos corresponsabilidad en esto que a enfermería le es muy importante estamos dispuestos si ustedes en sus clases en pregrado o en posgrado necesitan algo sobre cuidados paliativos nosotros estamos dispuestas a hacer alguna clase sincrónica que ustedes nos soliciten sin ningún tipo de compromiso eso es uno y lo otro decirles que educación y salud son las dos políticas públicas más potentes que Chile tiene y no solamente Chile en el mundo por lo tanto la alianza entre salud y educación tiene que ser continua tiene que haber una consonancia entre lo que las personas necesitan la población necesita y lo que la educación enseña ahora otras pequeñas palabras ustedes dijeron que cuidados paliativos era la atención de lo simple se dice que los cuidados paliativos son la atención al detalle en que aquellos aspectos que nadie considera pero que para la persona que está en condición de enfermedad o en condición de desmedio necesita es fundamental una caricia un beso un sutil cambio de posición o decirle al oído lo mucho que lo quieres eso es fundamental los cuidados paliativos es el gesto el gesto efectivo mucho más que mil palabras recordarles que la vida puede ser eterna en cinco minutos en cinco minutos yo le puedo decir al ser que amo y que va a partir cuanto lo extraño y que lo que deseo que pronto nos encontremos porque algunos partirán antes y otros después la vida es eterna en cinco minutos mis queridos alumnos por lo tanto vamos adelante con los cuidados paliativos ahora muchas gracias millón de gracias muchas gracias ahora pude actuar el micrófono me mutí no podía simplemente agradecerles hermosas las palabras de Lea más que me llena una canción muy bonita de Víctor Jara y muy cierta por lo demás así que paliativos ahora y cuéntate también con todo nuestro apoyo para seguir difundiendo esto la verdad que muy con el corazón lleno de verdad así que muy bonito para terminar el primer día de la semana muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y muchas gracias también a todos los que nos están acompañando gracias a todos nos despedimos gracias a ustedes gracias por aceptar la invitación estamos en contacto ya nos faltará la oportunidad muchas gracias a todos gracias gracias a los colegas a los estudiantes gracias hasta luego gracias estamos en contacto a ustedes gracias 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 a los colegas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.